Música ¿Quién espera virtud? ¿Quién encuentra balas perdidas? Esos que mueren de pie y los que luchan de rodillas Y siempre recuerdo que nos vieron crecer en caritos de mala madre Y la Manuela Malasaña nos veía dando el canter Y es que fuera lo que fuera sigue siendo lo que fue Una luz entre la niebla pero nunca hubo Prometer un momento de atención También lo que baja sube y no es tan crudo el rock and roll No perder un buen día la ilusión Muchos descarrilaron intentando darlo todo El reto será el esfuerzo que pegue en el objetivo El ataque ha consistido en la acción de cuatro amigos Música y literatura dicen que no es lo mismo No soy juez y como parte, como pan y no soy circo Y es que fuera lo que fuera sigue siendo lo que fue Una luz entre la niebla pero nunca hubo Prometer un momento de atención También lo que baja sube y no es tan crudo el rock and roll No perder un buen día la ilusión Muchos descarrilaron intentando darlo todo Esta quimera que nadie nos quitará sin dar una A veces ven mis ojos los despojos de la luna Y aseguro que seré esa sombra que rechina Y aunque rote la tristeza siempre queda gasolina Y es que fuera lo que fuera sigue siendo lo que fue Una luz entre la niebla pero nunca hubo Prometer un momento de atención También lo que baja sube y no es tan crudo el rock and roll No perder un buen día la ilusión Muchos descarrilaron intentando darlo todo Prometer un momento de atención También lo que baja sube y no es tan crudo el rock and roll No perder un buen día la ilusión Muchos descarrilaron intentando darlo todo No perder un buen día la ilusión No perder un buen día la ilusión No perder un buen día la ilusión Gracias.